Ingresaron a la Catedral de Santiago Apóstol en Saltillo y robaron ocho urnas de cobre con una cantidad no determinada de dinero, producto de limosnas, informa el párroco del lugar. Ya no respetan. Ni en la paz de los sepulcros, creo. Washington estar anunciando. Un milagro, ¿eh? Un soldado que perdió las cuatro extremidades en una explosión en Irak en 2009, un soldado norteamericano, recibió con éxito un trasplante de dos brazos. El soldado es una de las siete personas en Estados Unidos que lograron recibir un trasplante de esas características. El primer trasplante mundial de dos brazos se llevó a cabo en Alemania en 2008. Son brazos de un donante fallecido durante una operación en diciembre que estuvo acompañada por un innovador tratamiento para evitar el rechazo del organismo a los nuevos miembros. Milagro de la medicina. Nadie lo hubiera creído hace unos meses, ya no años. Irán lanzó ya al espacio un cohete con un mono a bordo. Oye, si Irán tiene ya capacidad para lanzar un cohete a esas alturas. Pero fíjate que dice que lo recuperaron intacto. Ya regresó. ¿Y qué dijo? Todo bien, muchachos, todo bien. Pero el impacto es muy ambivo, ¿no? Puede estar muerto, pero el impacto. Se ve alguna toma por ahí, se ve la película y todo, pero le vas a preguntar al chango, ¿sí fuiste? ¿O fuiste a un spa estos días? Pues parece que quieren poner en órbita a un hombre en un periodo corto. Ahí sí que nos avisen, se mandan cámaras, se ve el despegue y esperamos cuando regrese también damos fe de las heridas, pero de un chango. Pero es que no está enseñando el chango, está enseñando el músculo. Sí, porque ven que tiene un cohete de ese tamaño y dice, cuidado. A una altura de 120 kilómetros, un ser vivo con fisiología parecida a la de un ser humano y sobrevivió. Bueno, pues justo para quienes piensen que este tipo de proyectil puede ser empleado en un conflicto. Claro, claro, porque de eso a que pueda ser utilizado en lugar de mandarlo al espacio, mandarlo al otro continente ahí por el norte. A temblar o a considerar ya de otra manera a las de estas naciones que muchas veces se les ha considerado subdesarrolladas, inferiores e infrahumanas, cuidado. Y que luego digan, ay, es que se nos cayó en Nueva York o en Washington. Hubo una película que relataba este hecho, pero aquella película creo que tenía como argumento que un hombre, al desaparecer un país, se quedaba sin utilidad su documento de identidad y de permiso de salida y entrada, ¿no? Ah, claro, Tom Hanks. La terminal. Bueno, en Santiago de Chile reportan que un turista español, Rodrigo, ha estado varado en el aeropuerto de Santiago desde hace dos meses. Sin un centavo en el bolsillo, purga en los botes de basura en busca de comida y colillas de cigarro. Obtiene dinero al regresar carritos de equipaje a su zona de almacenamiento y retira las monedas de las máquinas. Declaró que llegó a Chile procedente de España para solucionar una disputa con familiares, pero no tuvo éxito. Entonces regresó a la terminal aeroportuaria ya que se había quedado sin dinero. Ha pasado los últimos dos meses durmiendo en la terminal a la espera de que su familia en España le envíe dinero para regresar. No pudo arreglar con la familia en Chile. Y los de España dicen, está tan lejos que ahí se las arregla. O al revés, iba por dinero y hasta lo que se llevaba perdió. Y la familia decía, ya que se quede, este tío es un problema. Pero este debe recurrir a la embajada, ¿no? Claro, pero además qué suerte tiene de que vio la película y aprendió a regresar carritos y de que se pueda fumar todavía en ese aeropuerto. La aventura. Colillas ya no hay en ningún lado. Afuera de los aeropuertos sí, hay una zona que dice zona de fumadores. Y tiene el depósito, sale y vuelve a entrar. A ver.